Hoy nos encontramos en un seminario para diabéticos. Es la primera vez que lo damos, así que se acercaron vecinos con diabetes y vecinos también que quieren informarse sobre el tema. Vamos a seguir con estas temáticas durante todo el año. Hoy cocinamos pan nube, cocinamos galletitas de avena, galletitas normales, prepizzas con pan de centeno. La idea es hacerlo apto para los diabéticos y darles un panorama un poco más amplio en cuanto al menú. Y también sabemos que los productos preparados salen muy caros, entonces la idea también es que economicen en su vida diaria. La semana que viene vamos a estar largando una nueva tanda con cursos introductorios, pero en octubre y noviembre se vienen con muchas sorpresas, así que acérquense a Escuela de Oficios. Buenísimo, para uso en nuestra casa o si sabemos que alguien que también tiene diabetes, es bueno informar y ayudar, ayudarnos entre todos. Así que lindo para estar en familia y comer sano. Es bueno para informar también los familiares. Tengo vecinos que también querían venir y no pudieron, así que les pasaré las recetas. Está muy bueno.